Ya estoy en mi casa más tranquilo Y quería dedicar unas palabras Porque bueno, hay mucho flor Oye gente, él se acercó a Sandrita A Sandra de Skins Y Sandra estaba con Sensei conmigo Y Sandra como que se ocultaba Como decía, ¿Quién eres? ¿Quién eres? La cagada, mano No quería joder, pero en verdad Hasta que le dijo, te maté en Minecraft Y creo que ahí ya se acordó Un tremendo evento, que ha sido organizado Me sentí súper orgulloso de la comunidad Porque Fui uno de los primeros Fui uno de los primeros, la he visto crecer Yo he entrado a Youtube justo con Moss, Henry Spencer, Andy Guadachic, no te piques Bucano, Gerardo, Daffo En esa época que éramos poquitos Y la hemos visto crecer La hemos regado como si fuera una semilla Una planta, y bueno, mira ahora Cómo ha crecido, se han unido nuevas personas Nuevos influencers, ya no solo de Youtube De TikTok, de Instagram, de todos lados Y al final se ha creado una comunidad tan bonita Es un evento tan grande El lunes vamos a reaccionar a uno de sus videos antiguos, ya Tan grande, gracias a la colaboración de todos Y también a Andy Que ha puesto bastante su parte Y nada, o sea, increíble Sinceramente no lo podía creer Súper agradecido de formar parte De esto tan grande Y de haberlo seguido toda mi vida Ser uno de los primeros estando ahí ¿No? Hay un video Siempre uno de los que ha podido aportar también Al inicio De todo esto Antes Las reuniones eran en parques ¿No? Hacíamos en el parque Kenen En el parque este No sé Lo aplastaron a Andy Casi se ahoga Lo llevaron a la comisaría Los enajos nos perseguían ¿No? Era un desastre Era un desastre ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? En la reunión Que estuvimos Bada Chica Andy No te piques Este El Cholomena Y Y Terminó un caos Entonces Ahora pues ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto? Es como ver un hijo que Que ya creció Ya Ya está ahí Y A él sí se le nota que está orgulloso ¿No? Qué bonito Manon Qué bonito Concha de su máquina Se le nota que sí está feliz De verdad ¿No entendiste? Ahora solo son recuerdos